El contar con más centros de atención primaria en el Cantón Generaleño es un tema que conoce bien la gerencia financiera de la institución y más porque es necesario el descongestionamiento del Hospital Escalante Pradilla. En este centro médico se da atención primaria a la población principalmente del distrito de San Isidro de El General, esto por la carencia de VAIS. Gustavo Picado, gerente financiero, dijo a SN en sus noticias que necesidades como estas se podrían trabajar mediante un FIDEICOMISO. Precisamente la gerencia presentará en este mes a la Junta Directiva de la CACA Costarricense de Seguro Social, esta figura como un instrumento para desarrollar proyectos. Vamos a presentar la figura como instrumento en general, no es para que la Junta tome un acuerdo sino para que la conozca y para continuar con los esfuerzos que la institución ha venido desarrollando para tener fuentes alternas de financiamiento y cumplir, digamos, conservar la brecha infraestructura que tiene este país. Este tipo de instrumentos podrían utilizarse en cantones como Pérez Celedón para atender la urgencia de más VAIS, un tema que podría tratarse a finales de este año. En el caso particular del área de salud, de las necesidades propias de los VAIS, de Pérez Celedón, estarán dentro de un análisis que vamos a concluir a finales de este año, donde vamos a ver la necesidad global que tiene el país, la que nosotros podamos priorizar y que también podamos financiar. Pero cualquier mecanismo es en este momento una posibilidad, puede ser un FIDEICOMISO, puede ser un préstamo directo, puede ser que alguien construya las instalaciones, nosotros las arrendemos o bien pudiera ser un alquiler directo de un edificio que ya está construido. Picado también indicó que en la institución tienen muy clara la urgencia de más VAIS en el Cantón, por lo que será un tema prioritario. Puede ser que el FIDEICOMISO, no solo para efectos de las necesidades de Pérez Celedón, sirva para todo el país y tengamos que ir programando cómo el FIDEICOMISO cumple esas opciones. Otras alternativas que se han venido valorando, pero yo creo que lo rescatable es que dada la claridad que existe sobre la necesidad de que los VAIS que hoy están en el hospital de Pérez Celedón tengan que llevarse a otro lugar, pues sin duda este proyecto tiene un carácter prioritario. La posición del gerente financiero fue dada a conocer durante un conversatorio que se realizó con jerarcas de la Caja y Fuerzas Vivas del Cantón Generaleño.